¿Qué tal, Víctor? Un placer tenerte aquí. Como sabes, la verdad que tenía ilusión, pero sobre todo le voy a dar envidia hoy a mi hermana, o sea, que hermana, ¿eh? Nada, lo primero, gracias porque la agenda siempre es complicada entre partido y partida, así que nada, gracias por sacar este ratito, Víctor, de estar aquí hoy. Nada, un placer, muy contento de estar aquí. Y nada, si quieres entramos a mí un poquito, preparando un poco la charla hoy contigo. Guau, me flipa, ¿no? Un poco el haber estudiado en Maristas, haber hecho un pequeño stage en el básquet en Valencia, luego esa aventura americana y luego te vas, ahora nunca mejor dicho, a la zona de Rusia y luego vuelves otra vez aquí a tu casa. Víctor, cuéntanos un poco, bueno, quién es Víctor y cómo le apasionó y cómo le apasiona a día de hoy jugar en el básquet. Pues mira, yo empecé a jugar a básquet un poco de casualidad en el colegio, como hemos hecho todo el mundo. Un poco por inercia, por lo que había, había fútbol sala, tenía entre fútbol sala y básquet y yo creo que fue una buena elección de cantarme por el básquet y nada, poco a poco, pues fui viviendo experiencias en selección valenciana, selección española de categorías inferiores y eso me hizo, pues casi sin planteármelo mucho, pues llegar a ser profesional en el Valencia básquet, ¿no? En el equipo de mi ciudad. Bueno, iremos por partes, pero cuánta de influencia tiene un poquito pues figuras referentes como la tuya, ¿no? Que bueno, al final os vemos triunfando con la selección española, yendo a cumplir el sueño en la NBA, pero ese lado que no se ve, que es el sacrificio, el esfuerzo, el compaginar en aquella época, pues estudios, yendo a desplazamientos nacionales e internacionales y yo siempre un poco desde el otro lado siempre me pongo un poco en vuestra piel y digo, ¿cómo de amueblada tiene que estar la cabeza, ¿no? Con tanto foco alrededor y que influencia en este caso tu padre, familia, hermanos, ¿qué influencia tuvieron para que hoy Víctor Claver siga siendo el Víctor de hace veintipico años, no? Bueno, es un poco la educación, ¿no? El pensar que sí, que es muy bonito llegar a ser profesional, pero hay gente que está muy cerca y no llega, y siempre tienes que, no solo tener un plan B, sino el tener algo más, ¿no? Aparte del baloncesto, que está muy bien, que dediques muchas horas a entrenar y que te lo curres para poder llegar a ser profesional. Pero aparte de eso tienes que tener una vida afuera, ¿no? Y, como decía, yo soy un afortunado que yo crecí viviendo en casa con mi familia y con el entorno de mis amigos de toda la vida, ¿no? Y tenía veintipico años, jugaba en Valencia y en la selección y seguía teniendo, entre comillas, la misma vida que tenía con dieciocho cuando empecé, ¿no? Entonces eso me hizo tener otras inquietudes y, bueno, también comparándome con mi familia y mis amigos, que ellos estudiaron una carrera, pues tener algo más, ¿no? Y pensar que hay algún día que esto se va a acabar y que... Pero todavía queda Víctor, ¿no? Para rato. Espero que sí, espero que sí. A partir de los treinta ya se nos considera viejos en el deporte, pero bueno, espero que las piernas aguanten. Y un poquito, entrando un poquito más en esa faceta, ¿cómo fuiste capaz de organizar, no? Un poco esa vida, digamos, de élite ya, ¿no? Y un poco con una dedicación exclusiva completamente y con la motivación de querer estudiar una carrera universitaria. ¿Cuánto de fácil te lo pusieron, Víctor? Parece, al principio es todo muy bonito, los deportistas de élite parece que tenemos ventajas. Es verdad que si consigues ciertos objetivos antes de entrar en la carrera no necesitas una nota, que eso sí que te da un poco de tranquilidad, a mí me la dio por lo menos. Pero luego es complicado, depende de la carrera. Yo creo que en INEF, si haces educación física, pues sí que tienes más facilidades. Más punto, ¿no? Pero ahí yo empecé en diseño industrial, en el politécnico, y pues tenía que ir a clase, ¿no? Hay cosas que no se pueden cambiar. Y pues examen de matemáticas, pues tenía que hacer examen de matemáticas, eso no te lo convalidan con nada, ¿no? Entiendo que, bueno, ya un poco con la carrera y luego la estancia ya en la NBA entiendo que fue incompatible ya y, bueno, tuviste que abandonar, aunque luego sí que me habías comentado, ¿no? Que intentaste hacer algún... Bueno, que de hecho estás ahora, ¿no? Haciendo un máster, ¿no? Sí, bueno, intenté un grado multimedia online también, pero un poco me desmotivaba el no saber cuándo podía usar eso. Entonces, pues bueno, poco a poco lo dejé y ahora sí que estoy haciendo máster de dirección deportiva de baloncesto, que sí que veo que me puede servir en un futuro próximo, ¿no? He hablado de varios temas que me parece interesante recalcarlo, ¿no? Es decir, hombre, que tenga una estructura familiar, que te ayude, ¿no? A que tengas los pies en el suelo, que esto, pues obviamente, salvando las distancias, en mi caso personal, pues también es la familia bastante centrada. Yo no llegué a jugar ni a tantos desplazamientos internacionales, pero sí que un poco ves un poco de cerca, ¿no? Pues estos contratos y ves un poco lo que se mueve, en mi caso personal, en el tema del fútbol, ¿no? Y tener, digamos, esa seguridad que en casa te vas a decir, Víctor, por aquí no vas bien, tienes que ir por este lado, me parece importante. Y luego, por otro lado, también, que aunque tu padre era profesional de leer balón mano, pues te dejó entrar en el camino que tú quisiste, ¿no? Y esos son dos valores que dentro de Hague Your Carrier decimos eso, ¿no? Hackea tu vida profesional. Y al final, a mí me gusta mucho decir la frase de que nadie diga lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, a ver, empezando un poco por lo del entorno familiar y relacionándolo, yo tengo una charla con mi padre muy marcada de mi primer año, que yo empiezo con 18 años en el Valencia, y yo no jugaba. Yo jugaba, pues, un día sí, tres días no, jugaba cinco minutos, jugaba muy poco, entonces, bueno, como decía antes, yo no tenía gente, el que llevaba todo era mi padre, entonces mi padre habló con ellos para preguntar por qué no jugaba, entonces le dijeron, pues, mira, tiene que entrenar mejor, tiene que ser más duro, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces mi padre vino a casa y me dijo, bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? O sea, si tú quieres ser profesional, depende de ti, o sea, ya tienes todo para serlo. Si no, pues, oye, tampoco pasa nada, puedes hacer otra cosa, jugar en otro equipo y no pasa nada, y estar ahí con tus amigos y tan felices, pero si realmente es lo que quieres, pues tienes que poner más de tu parte o, bueno, lo que sea, ¿no? Esa parte del mensaje no me llevo, me llevo más, la que se me ha quedado marcada fue la otra. Esto lo has hecho bien. Pero fue un mensaje claro de, esto depende de ti, si quieres ser jugador, depende de ti, tienes todo para hacerlo. Entonces es algo que siempre, bueno, ya te digo, se me ha quedado, esto fue hace muchos años y se me ha quedado marcado. Entonces yo siempre he intentado, es verdad que con errores, ¿no? Pero siempre con un objetivo claro. Y el error, pues, es parte de la vida y en nuestro caso mucho más, ¿no? En el baloncesto es un deporte de fallos. O sea, si ves los mejores tiradores, fallan más tiros de los que meten. El mejor tirador falla más tiros de los que meten. Entonces es algo que hay que tener muy presente y es algo que a mí me ha costado gestionar también durante mi carrera. Al principio le daba mucha importancia al fallo, ¿no? Fallaba un tiro y decía, joder. Y luego también, bueno, terminas en la NBA y vuelves a jugar en Europa. Entiendo que muchas voces de por qué no sigues en la NBA, por qué te vuelves a jugar a Europa o a diferentes clubes que ya no son NBA. Hubo mucha presión social de por qué Víctor se tenía que ir, se quedaba. Es decir, ¿cómo fuiste capaz de gestionar, bueno, ese momento, ¿no? De, bueno, ya habías tocado la cima, ya estabas jugando en la mejor liga del mundo. Y ahora, bueno, daba la sensación que dabas un pasito hacia atrás, ¿no, Víctor? Sí, para mí fue muy importante el año siguiente. Yo vuelvo en marzo para acabar la temporada en Rusia, en el Kimki. Fue algo temporal. Y luego la temporada siguiente no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Yo quería jugar Euroliga, que era la mejor liga en Europa, competir contra los mejores jugadores. Entonces buscaba eso, ¿no? Para, digamos, a nivel mental también no hundirme de, joder, no lo he conseguido, pues me voy a conformar con lo que sea, ¿no? Yo quería seguir exigiéndome y me exigí, bueno, quería jugar la Euroliga. Y tuve la suerte que ese año con el locomotiv me fui a jugar a Rusia otra vez. Pero ese año fue muy bueno para todos los que estábamos en ese equipo, el entrenador, todos estamos en una situación parecida, ¿no? De, bueno, uno venía de China, también un americano que había estado en NBA venía de China, otro está allí pero no era importante. Entonces yo creo que nos juntábamos unos jugadores que estábamos todos en una situación parecida de, vale, queremos que nuestra carrera vaya mejor y tenemos la oportunidad, jugando en la Euroliga, de hacerlo. Y de hecho, bueno, sin ser objetivo para nada, nos metimos en la Final Four de la Euroliga, que fue un exitazo y no éramos candidatos, vamos, al principio de temporada éramos como los restos de todos los sitios, ¿no? Ni de lejos, sí, sí. Y la verdad que, bueno, la química ese año en el equipo fue muy buena, tanto el entrenador que te acaba de llegar también todo, ¿no? Yo creo que se juntó ahí una serie de condiciones y nos fue muy bien. Entonces eso nos hizo a todos pues dar un salto en nuestra carrera y volver a, bueno, yo fiché por el Barça, el entrenador también, Barçocas, otros jugadores ficharon por Madrid, yo creo que todos dimos un salto más alto, ¿no? Bueno, dentro de lo malo de estar ahí un poco encalado en Rusia, ¿no? Que la gente no ve los partidos, ¿no? Allí en Rusia hay gente que ni siquiera sabe qué baloncesto en Rusia, o sea, pese a todo el dinero que invierten en los grandes equipos, no se sigue demasiado. Y bueno, mi mentalidad fue, estoy aquí para jugar baloncesto. O sea, es otro que me sale, he jugado baloncesto en el equipo. El resto del tiempo voy a estar en casa porque yo no puedo ir a ningún sitio a hacer nada. Entonces eso me sirvió mucho. Luego sí que es verdad que ya para trabajar a nivel mental en Barcelona, después de una lesión fue cuando sí que necesité más ayuda con un psicólogo, un mentor, que ahí sí que fue un punto de inflexión también después de mi primer año en Barcelona. Tuve, acabé la temporada con una lesión de rodilla que me tuvieron que operar y en la vuelta sí que, digamos que mis expectativas eran otras y mi situación era completamente diferente. Y ahí trabajar a nivel mental con un psicólogo y con un exjugador de básquet que me ha ayudado también, eso me hizo darme cuenta de cosas y ese yo creo que ha sido el punto de inflexión más grande, ¿no? De estar lesionado con una motivación muy baja a volver a recuperar mi mejor nivel. Qué bueno. Víctor, y entrando un poquito, ¿no? Cuando te fuiste a la NBA, montaste el campus de Víctor Claver, no sé si era un poco más ese anhelo valenciano de tener atado a Valencia algo y con ese fin social que también sabemos que te caracteriza y que apoyas cualquier fin social que está cerca de tu mano. Y queríamos, bueno, que nos, desgraciadamente, ya no hacéis el campus, pero bueno, yo creo que fue una etapa bonita. Y bueno, que nos cuentes cómo te motivó, ¿no?, a montar con tu equipo, montar un campus de verano y poder ayudar con tu experiencia a los jóvenes chicos y chicas. Sí, yo creo que fue un poco eso, ¿no? El sentir que estaba en contacto todavía con mi tierra, con niños y niñas de Valencia, que era un poco el objetivo que buscábamos, y también poder pasar allí prácticamente toda la semana, ¿no? A lo mejor los fines de semana tenía que ir a otro campus que me coincidía, pero los siete años que lo hicimos, yo estaba allí prácticamente todos los días. Más pasó Rafa, Yui, ¿no? Sí, cada año venía un compañero, un amigo, les atracaba un poco también. Y bueno, el primer año vino Ricky, que, bueno, somos muy amigos y con... Lo cerramos, básicamente lo cerramos antes ese año en Estados Unidos. Y bueno, pues al final es transmitir a los niños y a las familias que nosotros somos profesionales, pero que también hemos estado en campus. Yo de pequeño estuve en campus y, bueno, que los jugadores somos gente normal, ¿no? Con la que puedes convivir, puedes no solo entrenar, ¿no? Te la puedes tocar, que le puedes preguntar. Te la puedes bañarte en la piscina con ellos, ¿sabes? Cosas que somos gente normal, gente joven, que nos gusta pasarlo bien también. Pues en verano que es todo un poco más distendido y la verdad que fue una experiencia muy buena. Yo creo que cada año se acababa con cansancio, pero con ganas de repetir. Intento, ¿no? De las familias siempre fue muy buena, ¿no? De que estaban muy agradecidos por lo que hacíamos y de hecho, pues ahora veo a veces, saludo a niños, que eran niños y ya no lo son, ¿no? Y yo estuve en tu campus y tal. A nosotros nos pasa, ¿eh? Por ejemplo, con nosotros, con el movimiento este de Hatch York Carrier nos pasa, ¿no? Mentorizamos a algún chaval, no son niños, ya son chavales. Normalmente, pues eso, han terminado bachiller, pues tenemos, como dices tú, pues grados de multimedia, pues que han dejado la carrera, o tenemos FPS, etc. Y la verdad que está súper guay, ¿no? Al final es mentor suyo, es verdad que a uno de ellos los podemos becar y el movimiento este de Hatch York Carrier, pues intentar, bueno, vislumbrar un poco que es un sector digital en el que, por suerte, hay paro cero y en cambio, pues no estamos apostando mucho por las tecnologías STEM, ¿no? Y pues no tenemos, en un caso, referentes femeninos, pero referentes masculinos, pues igual que sí que hay un deportista de élite de tenis, de fútbol, de básquet, pues nos faltan referentes tecnólogos, ¿no? Hablamos en el caso de Chema, etc., pues nos siguen faltando referentes, ¿no? Y cuando vas en el aula y luego, pues lo has mentorizado, has estado en el aula y has conseguido que luego, de repente, ves el LinkedIn y dices, ostras, ¿está trabajando en Facebook? Y dices, ostras, qué guay, ¿no? Yo creo que eso motiva mucho, ¿no? Y ese fin es social, aunque sé que no te gusta decirlo mucho, pues yo creo que es digno de mencionar y lo que tú dices, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, por donde pases, intenta dejar algo, ¿no? Y en tu caso yo creo que el campus, bueno, ahora también colaboras con el del Valencia, ¿no? Que sueles ir algún día a estar con los chavales, ¿no? Al final los jugadores siempre estamos un poco en contacto, además ahora con la alquería del básquet, pues es mucho más fácil, se hacen muchos más eventos, mucho más de todo y están en contacto con ellos, yo creo que a ellos les ayuda, es una gran experiencia estar con nosotros y a nosotros también, también para recordar, ¿no? De dónde venimos. Nada, Víctor, y para terminar siempre nos gusta hacer una frase y en tu caso particular creo que tiene más índole, que es, bueno, es la frase que es para ti el éxito, ¿no? Estando, pues, jugando a nivel profesional, a ese nivel que estás actualmente, que nos definieras que es para ti éxito, Víctor. Bueno, para mí éxito, según mi experiencia es el, eh, suena igual un poco tópico, ¿no? Pero es el disfrutar del día a día, ¿no? De ser consciente de dónde estamos y dar el máximo en tu día a día, ¿no? Intentar ser la mejor versión de ti mismo, eso para mí ya es un éxito. Eh, luego, es verdad que conseguir títulos, tal, parece que sea un éxito, pero, eh, cuando ganas un título al final no te da tiempo a disfrutarlo tanto como todo el camino que has recorrido hasta llegar hasta ahí, ¿no? Y eso en la selección ha habido veranos que me ha pasado, ¿no? Que a lo mejor acaba el torneo, has ganado, bueno, así, champán, lo que sea, y todo el mundo a casa, y es como, ya se ha acabado. Ya está, ya está, todo, todo, todo para esto. Claro, estamos preparándonos un mes y medio todos, todos los días juntos para que luego se acaba muy rápido, ¿no? Y luego, pues, hay una celebración y ya está, ¿no? Entonces, luego, cuando piensas en los campeonatos, piensas, este día en el hotel, que bien no lo pasamos jugando a las cartas porque no sé qué, este día que fuimos a comer aquí, no sé qué, y eso es, eso es lo que se te queda, ¿no? Entonces, pues eso, eh, durante la temporada nos pasa un poco lo mismo, entonces el éxito yo creo que lo consigues cuando, cuando das todo de ti mismo para, para ser la mejor versión. Muy bien. En mi caso personal, de hecho, el otro día veía un, un vídeo de Marcelo, el futbolista del Madrid que salía del, del, eh, Bernabéu bailando en el coche y todo el mundo, todos los aficionados, y yo pensaba, digo, preparándolo, digo, ¿qué es éxito? Digo, pues, que acaba de ganar una Champions, pero el éxito es que está disfrutando en ese momento, ¿no? Entonces, bastante de acuerdo, ¿no? El que, que muchas veces nos quedamos con el, con el hito, ¿no? Y, y el esfuerzo, los, los altibajos, el sacrificio, ¿no? Para llegar a, a, bueno, a colgarte una medalla o tener un, eh, título, pues entiendo que la gente desde fuera, pues, solo ve, solo ve eso, pero bueno, pues ya estar en la NBA, pues ya es un salto, eh, eh, importante la experiencia que viviste ahí, pues entiendo que fue brutal, con, con más títulos o con menos, pero es una experiencia brutal, ¿no? Y en, en nuestro caso, en, eh, High York Carrier le decimos eso a la gente, ¿no? Con nosotros están 12 semanas, más o, más o menos, y le decimos, digo, déjate de dieta, deja de ir al gimnasio y tal, ponle foco, ¿no? A lo que estás haciendo, disfruta de lo que haces, porque te vas a quedar con 16 chavales que están estudiando contigo, o en el campus trabajando, o en la, eh, selección, y es importante, ¿no? El aquí y ahora, ¿no? Y para mí, eh, definir el éxito, la gente se queda con, con el, con el final, ¿no? El título, eh, sí, joder, ha ganado. Llegar a la meta, ¿no? Pero, pero, pero es todo lo que hay detrás para, para poder llegar. Y esto tú ya lo sabes, ¿no? Este país somos de, bueno, os ha pasado, hay sido a mundiales que no dabais pie con bola y de repente, pan, ganáis el europeo, no sé qué, y la prensa a por vosotros, ¿no? Creo que si hay título, eh, lo han hecho fantástico y si no, no hay, ¿no? Yo creo que hay un punto medio, ¿no? De disfrutar ese, ese, eh, camino, ¿no? Y que la gente se quede con ese reflejo tuyo, ¿no? De que, de que el éxito es un momento puntual, ¿no? De, de abro el champagne y ya cojo el vuelo, sino esos pequeños momentos que hace que disfruten el día a día, que un poco es lo que decías también, eh, al principio, ¿no? El estar con un equipo donde haces buena, buena gente, haces que trabajes en equipo, yo creo que es más éxito conseguir eso que, que luego colgarte una medalla, aunque bueno, ya sabes que se te revisa luego el historial, ¿no? Eso sí. Bueno, Víctor, eh, gracias por venir, ha sido un auténtico honor, lo voy a decir a mi hermana, María, eh, lo siento, he estado yo con Víctor, no has estado tú. Agradecerte otra vez el tiempo, que sé que la agenda siempre es difícil, sobre todo agradecerte la parte humana, que mucha gente, pues bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que el éxito solo se te ve con la, con la camiseta roja en la selección y que eres un tío que se puede estar con él y que, y que, bueno, infundes ese, ese cariño hacia la gente que está, que está, eh, eh, cerca. Agradecerte también, eh, el impacto que nos vas a dar con, eh, Hub York Carrier y me lamento haber descubierto también esa vena universitaria, ese, ese sueño, ¿no? Eh, eh, cumplido y para cerrar que nos cuentes eso, ¿no? Que nos cuentes un poquito, eh, que es, que te parece significativo de este movimiento Hub York Carrier y con tu visión, eh, cómo podemos ayudar a otros chicos a que cumplan, eh, sus sueños, en este caso en el terreno digital, Víctor. Sí, yo creo que es importante siempre plantearte qué es lo que te motiva, eh, y si estás haciendo algo que no te motiva en la vida, pues, eh, por qué no darle un giro y, y pues, la oportunidad que les dais vosotros, yo creo que, eh, es muy valiosa, ¿no? Además con, con ya la experiencia que ya tenéis, toda la gente que ya ha pasado y que, y que puede servir de ejemplo. Nosotros los jugadores, en algún momento de nuestra vida tenemos que hackear nuestra vida, porque se acaba lo que hemos estado haciendo desde pequeños y tenemos que pensar, eh, el resto de nuestra vida, ¿qué vamos a hacer, no? Es muy bonito pensar que has ganado mucho dinero para no hacer nada, pero eso no existe, eso es, eso es, eh, una fantasía y, y todos tenemos que hackear nuestra vida, todos los deportistas, y, y bueno, es bueno planteárselo y, 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 pensándolo antes de que llegue el momento, ¿no? Eh, en nuestro caso, para que cuando llegue no sea un shock, pero yo creo que, que es importante siempre plantearte qué es lo que te hace feliz y si hay algo que haces que no, que no te hace feliz, pues, pues, dejarlo de lado y buscar otra cosa. Perfecto, Vitor, pues, nada, muchas gracias. Sí. Sí. Gracias. Ahí vamos a ver si es esto. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.